Estamos comprando un elote mexicano Porque mexicanos somos Aquí está con el amigazo ¿Cómo se llama usted, amigazo Juan? Estamos con el amigazo Juan Que se dedica aquí a vender elotes, fruturas Raspados, mangos Chicharrones Yo aquí me voy a echar un elote Mangos ¿Lo quiero estar con todo? Sí, por favor, todo Un poquito chile nada más Un mexicano siempre come chile Sí, pero Yo también soy buen mexicano Pero un poquito menos ¿Tú lo que vas a pedir, hijo? ¿Y un raspado? Otro elote, otro elote igual Un mexicano Otro elote ¿Lo va a querer con todo? Sí, va a querer con todo A este sí le pongo un poquito más chile Y ahí está, miren Aquí estamos en la ciudad de Oxford Todo lo que se vende aquí, miren Mangos, frituras Aquí en el parque de fútbol Este es el colegio aquí de la ciudad de Oxford Ahí está Ok, muy bien Ahí estamos Ahora hago un raspado ¿De cuál, mami? ¿De qué lo quieres? Guajillas, fresa, chicle, mango, tamarindo, limón Póngale de... ¿Y la fresa? ¿La hecha así entera o no es para eso? También la fresa le ponemos Si en sus cargos fresa Le ponemos Un poquito Un poquito por ahí le pone Fresa para ver qué A ver qué resulta A ver si luego no dicen que soy una fresa O que me freceo No creo Pero es puro cotorreo Ahí está, miren Ahí para que busquen Para que busquen en el canal de todo un poco 23 Ahí van a estar este video Aquí con el amigazo Juan Aquí estamos en la ciudad de Oxnard Aquí en el parque del colegio Donde jugamos fútbol Y ahora sí, miren Todo me voy a poner ¿A cómo los da, amigazo? A 13 y a 4, son 10 dólares A 13 y a 4, son 10 dólares Por todo esto Pues ahí está Entonces Ahí estamos Y nos vemos en el próximo video Aquí estoy Escuchando de mi alote Miren Está bien rico Vamos a A mirar otro juego acá Otro juego de fútbol Pero ahorita que pararon En el primer tiempo Me estoy disfrutando de mi alote Elote mexicano Porque ya saben que también hay alote Dulce El amarillo Este es un alote mexicano Y pues Ahí les invito para que vengan A echarse un alotito aquí En todos los parques Donde Se juega fútbol Aquí hay Muchos Eloteros Les decimos O paleteros A ver Estamos Que también tengo aquí Mi nieve Usted que me acaba el elote Seguimos con la nieve Pues nada más Quiero mandarles un saludo A toda la gente Que Está suscrita a mi canal De todo un poco 23 Creo que Están apoyando el canal Saludos para todos ellos Los que comentan Saludos para Tío Rafa Que creo que hoy Están visitando Tío Chori Saludos para todos ellos Para Tío Ubaldo Para Susi Efraín Para este Martín el mexicano Que también por allí Ya Ya estoy siguiéndolo Para Don Faustino Porque este elote Está de rechupete Don Faustino Para todos ellos Un abrazo Un saludo Hasta donde anden Y pues este fin de semana Por ahí si tienen Carnita asada Ahí inviten Ya ves Ya ven que es Fin de semana Fereado Va a ser el 4 de julio Pues Ya saben Por ahí inviten Vamos a estar pendientes De los videos Suscríbanse Y apoyen pues El canal Ahí estamos pues Mi gente